Antes de empezar el video chicos, quería agradecerles muchísimo a los dos nuevos miembros del canal, al señor Kotaro Figueroa y al señor René David Castro Onofre, porque ellos adquirieron la mejor membresía posible y bueno, muchísimas gracias chicos, yo realmente aprecio que hagan esto. Si quieren volverse a miembros, el link está en la descripción, puedes darle si no al botón unirte y ya, eso es todo, basta spam, empezamos con el video. Hola otra vez chicos, aquí el Tío Spider, esta vez con un paso de leyenda excelente y que vale completamente la pena. No, no es cierto, obviamente no vale la pena, es un pase muy basura y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. De el pase de leyenda, pase de leyenda, pase de temporada, tú me entiendes, no, whatever. El punto es que, bueno, el día de hoy ya tenemos el nuevo pase de la temporada americana aquí en los servidores en vivo y pues es hora de analizar las recompensas y ver si realmente vale o no la pena, ¿no? Así que vamos a empezar, pues vale, por el principio. ¿Qué recompensas tiene? Objetivamente tiene partes de personalización, tiene un vinilo para el Corvette, tiene el Corvette Stingray y tiene además pues las fichas y las recompensas que siempre te dan los pases, en plan más combustible, más fichas, más reputación. Bueno, tiene estas recompensas normalitas, de las de siempre vaya. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir que no hayan visto ya? La verdad es que, como vieron en el título, no vale la pena y solamente hay una razón o dos por las que podría valer la pena, pero ya se les explico, ¿no? Primero vamos a ver, tienes planos del Corvette Stingray, tienes partes de personalización, pero ojo que las partes de personalización son del Chevrolet Camaro ZL1. El Camaro ZL1, el de clase, es clase C si no me equivoco, es este, y de ese auto ya teníamos partes de personalización en el juego, ya las teníamos desde hace un buen rato. De hecho, solo miren, yo ya tengo bastante bien personalizado el Camaro porque hace un buen rato que están dentro del juego. En este pase no nos están dando partes de personalización nuevas, al menos en la temporada de Porsche y en la temporada de Lamborghini, metieron partes de personalización nuevas para un auto que no tenía, dígase, el Lamborghini Asterione, en el caso de la temporada pues Lamborghini, y el Porsche 918 Spyder, que ninguno tenía partes de personalización antes de su pase de batalla. En este caso nos están reciclando partes que ya teníamos y que seguramente algunos de ustedes también ya tienen en, pues vaya, en sus cuentas. Y bueno, además tienes los planos del Corvette Stingray, unas cuantas fichas, emojis, emojis ni qué decir, pues ya saben ustedes, todas las partes de carrocería son del Chevrolet Camaro ZL1 50th Edition. Y bueno, también tenemos planos pues como no podía ser, del Ford GT y del Corvette Stingray, además también tenemos del Corvette C7 y pues bueno, algunos más emojis, más las ventajas, ya saben ustedes, lo de siempre. Y bueno, tenemos también un que otro plano del Bailey al parecer, sí, uno, dos del Bailey, dos del Bailey y tenemos, recuerden, más partes de personalización del Camaro ZL1 50th Edition. Tenemos algunas fichas, eso sí, son mil cincuenta, mil cien fichas y bueno, para los cincuenta y cinco días que dura el pase, puedes ganar cinco veces esa cantidad de fichas gratis en el juego. Puedes obtener cuatro o cinco mil fichas gratis y bueno, mil fichas que te da el pase, pues bueno, para un paquete de diez sobres tal vez. Y bueno, ventaja de fichas de intercambio, más planos del Ford GT, la pieza del Corvette Stingray, más fichas, partes de personalización, otra vez, del mismo Camaro, emojis, más planos del Corvette C7 como si valiera la pena. Y pues nada, piezas, piezas, dos, tres piezas, sí, tres piezas del Corvette Stingray. Bueno, diría que valen esas piezas que sí que sirven, es cierto, para un clase C sí que te sirven, si no mal recuerdo, los clases C de planos dorados te piden una también, te piden una sola, vamos a checar de una vez. Con este, con el Arrinera Juseria. Ok, no, te piden dos, te piden dos piezas para poder llevarlo al máximo, dos piezas de las épicas estas. Bueno, pues te sirven para llevar al máximo una de las estadísticas en caso de que quieras comprar planos del Corvette Stingray, porque recordemos que solamente te lo da a dos estrellas, no más. Y bueno, pues el pase gratis, ni hablamos, planos del 4GT, sobres de cartas de personalización, algunos créditos, un plano del Bailey, vaya, vaya, qué milagro. Más créditos, sobres de cartas, un plano del C7, vaya, qué recompensas, eh. Más planos del 4GT y por ahí debe venir algún plano del 4GT MK2, ¿no? Estoy, sí, aquí está, uno del 4GT MK2, o sea, en serio, es un chiste. Un plano de cada uno, ¿uno? Creo que hasta la temporada de Lamborghini venían dos o tres planos del veneno y, bueno, mejor no digo nada. El punto es que este es el pase, el pase de leyenda más feo hasta ahorita, véanlo de manera objetiva. Yo sé que si eres un nuevo jugador, para ti es una gran compra, pero de manera objetiva no nos están dando nada que no tengamos ya y, además, nada que realmente valga la pena. Como ya se los dije, el Corvette Stingray no es que sea el mejor auto, para mí como que, como que no, no sé, si ya tienes el Akura, mejor usas el Akura y, de todas maneras, pues bueno, el Akura es prácticamente gratis, hay casas de coches y esto, entonces, mejor ir por el Akura y esperar a la Akura que comprar el Stingray, pero bueno, vamos a verlo objetivamente. Si tú eres un jugador nuevo, sí que te sirve, sí que puedes, este, llegar a sacar bastantes recompensas de aquí, digo, mil fichas, pues no viene mal, el Corvette Stingray no es un mal auto, entonces, si vas empezando por 200 pesos mexicanos por 10 dólares, no es un mal negocio. Para un jugador nuevo que no tenga los planos de algún otro auto mejor en clase C, que no tenga el Ford GT y para, igual, que no tenga las piezas de personalización. Igual, todas estas ventajas te van a servir mucho si vas recién empezando el juego, así que, claro, si tú vas, pues, empezando, eres, no sé, nivel 20, 30, algo así, pues bueno, igual y si te conviene, porque, bueno, seamos objetivos, para un jugador nuevo sí que es un gran negocio, tienes razón, y es cierto, pero para un jugador veterano o alguien que ya tenga al menos una cierta cantidad de autos, unos 60 o algo así, no vale muchísimo la pena. La verdad es que si tú quieres gastarlo, pues está bien, adelantes tu dinero, pero las únicas dos razones por las que yo compraría este pase, si quisiera comprarlo, serían por el Chevrolet Corvette Stingray, en caso de que a ti te guste mucho, personalmente, de que lo quieras tener sí o sí, pues bueno, adelante, compra el Corvette Stingray por los 200, y bueno, además tendrás las demás recompensas que, pues bueno, de algo servirán, ¿no? Y la segunda razón por la que yo compraría el pase es por las recompensas que este te da solamente al comprarlo, por, precisamente, pues bueno, vamos a entrar por acá, por estas, a esto me refiero, por tener 3 más de combustible, por tener la recarga diaria de los billetes, por tener el aumento de fichas, por tener, ¿qué más? Es un aumento de reputación también lo que te da, y por tener, bueno, el aumento de fichas rojas, también te da fichas rojas, si no estoy mal. Y bueno, como ven, todo esto es lo que vas a obtener, pues bueno, ya saben, más 60% de monedas de intercambio de reputación, a esto me refiero. Esa es la siguiente razón por la que yo compraría el pase solamente si te interesa hacer más reputación, tener más fichas, en ese sentido, de fichas rojas, o, pues bueno, tener más combustible para tus autos, pues que sepas que el pase de leyenda también te puede ayudar, pero bueno, son 200 pesos mexicanos que yo no gastaría, porque, pues bueno, preferiría gastarlos en el POVG, en el Call of Duty Warzone, en el Fortnite, Paladins en el League of Legends, no sé, cualquiera de estos pases te renta más, mucho más, que el pase de Asphalt, la verdad. Cualquier pase de algún otro juego te renta mucho más. Entonces, pues bueno, yo preferiría gastarlos en otro, porque objetivamente no me están dando algo que yo crea que necesite, o algo que yo quiera con desesperación, porque no me interesa mucho el Corvette Stingray, porque no es muy bueno, y porque, pues, me gusta mucho en la realidad, me gusta cómo se ve el auto, me gusta su diseño y todo, pero la verdad es que sus estadísticas, y bueno, para tenerlo a dos estrellas, pues no lo voy a usar nunca, entonces, no sé, como que prefiero quedarme sin el Corvette Stingray, y, pues bueno, quedarme sin las recompensas, bueno, las ventajas que te presenta, en plan, más reputación o más fichas, pues tampoco es como que me interese tanto gastar ese dinero ahorita, si en algún momento me viera, pues bueno, en la necesidad de conseguir más fichas, o bueno, lo que sea, igual y lo compraría solamente por eso, pero objetivamente, yo no se los recomiendo, no diría que es una ventaja muy grande ni nada, simplemente no les recomiendo que lo compren, esa es mi opinión personal. Tratando de ser lo más neutral posible, pues bueno, yo les diría que esas dos razones que les mencioné, son las únicas razones por las que valdría la pena comprarlo, si es que ustedes quieren, porque bueno, 55 días de tener más combustible para tus coches y todo esto, pues no viene mal, no viene mal, claro, para eventos, para practicar, sí que viene bien cuando llegas al nivel 15, obtienes estos combustibles adicionales, que creo que es lo principal, pero bueno, es una suscripción de pago, no le llamaría un pase de leyenda, no le llamaría pase de temporada, le llamaría suscripción de pago temporal, porque bueno, es una suscripción para obtener recompensas adicionales, tal cual, porque, pues bueno, como que las recompensas que te da no están buenas. Recuerden, vinilos, está lleno de, de vinilos, perdón, está lleno de piezas de personalización de un auto que no usa ni Dios, y que luego ya teníamos en el juego, no son piezas nuevas, son piezas que ya existían dentro del juego, piezas que ya están disponibles en sobres de cartas como los que tenemos aquí arriba, exacto como esos. Aquí, a ver si aparecen de una vez, AMG, GTS, Lancer, tenemos el Sheeran, tenemos más Sheeran AMG, 911 GTS Coupé, y aquí están, Camaro CTL 150th Edition. O sea, las puedes obtener de los sobres estos en el multiplayer, de los sobres del pase gratis, claro, es más aleatorio, pero las puedes obtener de ahí. Entonces, bueno, chicos, esa es mi opinión del pase de leyenda, y, pues bueno, creo que no es que valga la pena mucho, la verdad yo no se los recomendaría y yo no pienso comprarlo, porque creo que tengo mejores cosas en las que gastar que en el Corvette Stingray, y no tiene ninguna ventaja que a mí me llame. Si a ustedes les llama, adelante, pero mi opinión es que no vale la pena, y que no se pierden de nada. Objetivamente, no se pierden de nada, solamente es, este, un pase más, un pase de relleno más. Insisto en que esta temporada tiene, tiene, tiene más relleno que Naruto, sí que sí. Así que bueno, chicos, yo con eso me despido y los dejo con el consejo del día. Y el consejo del día de hoy es que siempre grabes algo que te parezca interesante, lo que sea, porque nunca sabes cuándo puedes tener un premio doble. Es que te traías 5 grados en los... Ah, no, 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 porque yo vi que lo grabaste. Ahí está, si no hubieran grabado al perro comiéndose un pollo, entonces jamás hubieran grabado al bebé cayéndose, que creo que fue muy divertido, pero pobre bebé. Como sea, ahora sí, cuiden a sus niños, también no sean, no sean mal pedo. Y como sea, yo los veo entonces en el siguiente video. Otra vez, muchísimas gracias a los chicos que se han vuelto miembros del canal. ¡Suscríbete al canal!